Enrique Vengase a bailar Vengase Vengase mi señor A ver vamos a ponerle un poquito de música para animarlo ¿Cuál es el candidato a senador del partido? A ver, a ver, a ver ¿Quiere participar? No, sin soplar A ver señora Ismael Herrera Ismael Herrera No, no es cierto Claro que vamos a ganar el 1 de julio Ismael Hernández era así, cierto Será Vamos a preguntarle al público A ver, candidato para senador del partido Ismael 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 Muy bien Muy bien Y en el carrero ¿Y quién más? Ya para todos los galetas Ya los delitos Y todos los golpes que van pasando Que no tienen la posibilidad de ponerle algunas cascas De entregarle las propuestas Amigos, señoras Amigos, señoras, no le vamos a dar el precio ¿Eh? Baila 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 ¿Lista? 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 ¡Hola! 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 ¡Está mejor que la destompa cada vez que a ti! ¡Hola! 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 Hoy que ya dejamos un premio porque ya echamos muchas ganas. Ya bailaron, ya bailaron. ¿Qué les vamos a dar Miguel? No sé. Sí. Muchas gracias señora. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí porque este domingo es para ustedes, es un domingo familiar. Es un domingo que nuestro candidato nos envía porque comprometidos contigo es estar bien en todo México. ¿Verdad Miguel? ¿Qué opinas tú Miguel? Es muy importante que la familia estemos unidos cada día y más que en un domingo, mañana no hay clases, no hay trabajo. Es buen vecino, hay que descansar. ¡Feliz día a todos los maestros! ¡Feliz día a todos los maestros! ¡Háganle un maestro por aquí! ¡Háganle un maestro en la obra! ¡Háganle un maestro! ¡No! ¡Háganle un maestro! ¡Háganle un maestro! ¡No!